Nicanor, no tengas pena, pero baja conmigo a gozar el patio. Yo te invito Nicanor, para que puedas subir, para que baile un carril, y te ponga conmigo. Nicanor, no tengas pena, pero baja conmigo a gozar el patio. Nicanor, no tengas pena, pero baja conmigo a gozar el patio. Nicanor, no tengas pena, pero baja conmigo a gozar el patio. Yo te invito Nicanor, para que puedas subir, para que baile un carril, y te ponga conmigo. Nicanor, no tengas pena, pero baja conmigo a gozar el patio. ¡Suscríbete al canal!